La comisión donde se aprobó el proyecto de inclusión que contempla un flujo de recursos que hoy día no se están considerando en la ley de presupuestos. Y por eso era para nosotros muy importante que no nos dejaran fuera de esta discusión. Nosotros, al aprobar la ley con un gran esfuerzo, dimos una suerte de fe ante la opinión pública que hoy día no podemos nosotros dejar pasar. O sea, queremos e insistimos en que tiene que ponerse. Ni un peso menos para la gratuidad en educación básica, en este caso la educación escolar. Las excusas tienen que ver con la discusión de la ley de presupuestos, están en eso. Pero definitivamente, no es cierto, todos hicimos un esfuerzo por llegar a las 9 de la mañana y no se pudo realizar porque el objeto de la reunión era conversar y conocer del ministro de Hacienda y de la ministra de Educación las razones para esto. Y sobre todo, porque ya venimos señalándolo esto, cuál es la solución, de qué manera vamos a reponer esos recursos. Hemos tomado dos decisiones importantes que tienen que ver con, uno, insistir, ¿no es cierto? Insistir sobre la visita y la presencia, ¿no es cierto?, en la comisión de estos ministros para que nos cuenten lo que está ocurriendo y expresar formalmente nuestro malestar frente a la no concurrencia. Que fue una moción planteada por un diputado que la mayoría no compartimos, creo que fue una mala señal. Nosotros tenemos derecho a, pero no podemos detener, ¿no es cierto?, el proceso legislativo no sería razonable, por lo demás no tiene ningún efecto práctico porque la verdad es que la próxima sesión es el martes o, digamos, oficial y de aquí a allá no vamos a estudiar ningún proyecto. No tenía ningún efecto práctico.